Bueno, nada, bienvenidos otro mes más a Twenty, a la mitad de Groovy. Nada, lo de siempre, siempre darle las gracias a ellos porque a nosotros nos gusta alojar esta mitad, además aquí hacemos Groovy y cuando tanto como nos gustaría, siempre lo digo, lo mismo. Pero bueno, se aceptan variedades de abajo. Y nada, nada, gracias a ellos y a vosotros por haber venido hoy, que mañana es festivo y ya está, os dejo por lo interesante. Bueno, gracias a todos por venir. Voy a preguntarle ya que no está por aquí Andrés. ¿Cuánto ha sido la primera vez que venís? ¿Había alguno nuevo apuntado? Vale. Bueno, muy rápido. Bueno, que hace mucho que no lo cuento. Madrigoos.com. Grabamos todas las charlas, esta la íbamos a grabar de otra forma, pero Magno es tan amigable como debía ser. Subimos todos los vídeos, o sea que si tenéis interés en ver vídeos antiguos, madrigoos.com. Codemotion, en dos semanas escasas. Va a haber dos o tres charlas de Groovy y un taller que dará Álvaro de Graves y REST y Spring Security, por si os interesan. La siguiente reunión, todavía no la hemos anunciado, pero será el 13 de diciembre, martes, y la va a dar Mario, que está ahí escondido. Así que ya no se puede librar. Al final de la charla, sorteremos un licenciado de Intelijay, perdón, de cualquier producto JetBrains, para los que estéis apuntados, y luego quedaros un rato y nos tomamos unas cañas y charlamos. Venga, ya empezamos con Sergio. Gracias. Gracias por venir. Gracias a Twenty por tenernos. Voy a hablar de Scrapear con Jeff. Me llamo Sergio Delamo, arroba Sergio Delamo en Twitter y mi arroba Sergio Delamo.com y dirección de email, por si me queréis escribir. Trabajo en una startup que se llama Softimix. Hacemos una aplicación de iOS y de Android para comprar todo aquello que se vende en supermercados, sobre todo orientada al mercado del Reino Unido. Trabajamos bastante con el ecosistema Groovy. Tenemos todo el backend en Grace 3. Trabajamos también bastante con el jeep, sobre todo usándolo para Scrapear. Jeep, la página web de jeep se llama jeepis.org. El pasado Meetup hubo una introducción bastante buena de cómo usar jeep para test funcionales. Yo me gusta pensar en jeep como una herramienta para automatizar todo aquello que hacemos con el navegador. Obviamente test funcionales para todo lo que sea una aplicación web, pues va al dedo. Pero todo lo que sea automatizar tareas que queráis hacer con un navegador, bien sea Scraoper, bien sea automatizar funcionalidad, pues a nosotros no resulta muy bien. Hace unos años en la rifa del glitch, del último día me tocó la posibilidad de comprar un libro y me compré este libro que se llama No hay muchos libros de scrappy. Este se llama Webbots, Spies and Skinscapers. El autor habla de Scrapear con PHP y Curl. Es un libro muy de cero y los conceptos que da independientemente del lenguaje son reutilizables. Si os pica el Scrapear es un libro para empezar solo. En el libro habla de diferentes webbots que se pueden hacer, se pueden hacer tantos como la imaginación os sugiera. Habla de webbots para consultar precios, habla de webbots para descargar imágenes, para verificar que los enlaces funcionan correctamente, para enviar email. O webbots, por ejemplo, para convertir una página web en una API, ¿vale? Hoy he hecho un ejemplo muy sencillo de cómo transformar la página web del Congreso de Futuro de Grinch el año que viene en un pequeño API para devolver el About y luego también un pequeño ejemplo de un webbot que en vez de hacer un API lo que hace es llevar a la página de Grinch y se descarga los tickets disponibles en diferentes formatos, ¿vale? Y luego un webbot un poco más complejo sería un Sniper que básicamente sería una especie de webbot que monitorizaría en una página web los precios y cuando un precio estuviera por debajo de un determinado threshold, pues haría una compra, ¿vale? Tengo todo el código de este repo, aunque la calculadora no funciona, todos los slides y los repos están online, ¿vale? Así que sin problema. Antes de empezar a ver el repo, me gustaría repasar algunos conceptos sobre JEP, ¿vale? Las páginas de JEP, me gusta no confundirlas con las páginas de HTML porque básicamente en JEP una página, como dice la definición que tiene la documentación, te permite definir partes interesantes de las páginas de HTML de una manera concisa, mantenible y extensible, ¿vale? No sé a los que conocéis la serie Prison Break, ¿la conocéis alguno? La serie Prison Break que las últimas temporadas sonó un poco más, pero la primera temporada me parecía espectacular y tenía un argumento un poco peregrino. Michael Scholfitz se metía a la cárcel a rescatar a su hermano y lo que hacía era se tatuaba en el cuerpo blueprints de la cárcel y dependiendo del capítulo lo miraba de una manera o de otra y en los tatuajes se veía, pues, un día estaba la ruta de acceso por el tejado y otro día estaba la ruta de acceso por la alcantarilla, ¿vale? Yo me gusta pensar en las páginas de JEP como blueprints que ponemos encima del HTML, ¿vale? De manera que tú puedes llamar al método page, ¿vale? Y le dices, vale, pues ahora la página que tienes por debajo donde está el navegador, me la pasas por ese filtro y ahí ya puedo llamar a unos métodos que tengo definidos en esa página o me la pasas por otro filtro y ya puedo llamar a otros métodos, ¿vale? ¿Cómo funciona la concatenación de URLs? Más adelante en un slide hablo de cómo construir una URL dinámica con JEP Básicamente, podéis mandarle al path absoluto o podéis definir, bien sea en la instanciación del browser, el base URL o bien sea en un archivo JEP config, el base URL, ¿vale? El base URL más el URL que defináis la página en sí, ¿vale? En el caso de la conferencia del año que viene de Grinch sería 2017.grinchconf.com y luego el home ahora mismo es el slash Por ejemplo, si hiciéramos cuando tenga la página de speakers la página de speakers probablemente será tendrías speaker page que extendería de page de JEP y ahí tendrías static URL equals speakers, ¿vale? o slash speakers, ¿vale? En función de si el base URL es el slash de final Vamos a ver luego el código, pero os quiero contar un poco cómo está el HTML del footer, ¿vale? El ejemplo que tengo es muy sencillo, ¿vale? Lo único que vamos a escrapear es el footer de la página y la sección de tickets, ¿vale? El footer de la página es un elemento footer de HTML5 y dentro hay varios enlaces, ¿vale? Los enlaces tanto al perfil de Iván como al perfil de Alberto contiene una dirección a Twitter y el enlace al YouTube channel es un enlace a YouTube y el enlace que pone ahí by mail básicamente es el típico mail to y una dirección de mail, ¿vale? Abajo el pie de página tiene un div con la clase credits y ahí es donde vamos a sacar la dirección postal de la entidad que organiza la conferencia, ¿vale? Otro concepto de JEP son los módulos, ¿vale? Los módulos son... El ejemplo más sencillo para entender lo que es un módulo de JEP es si yo tengo, por ejemplo, una página en la que tengo una navegación que se reutiliza en todas las páginas, pues lo que hago es me creo un módulo para esa navegación los módulos básicamente extienden de módulo de JEP y ahí encapsulo toda la funcionalidad de la página, ¿vale? Y luego encapsulo toda la funcionalidad de la navegación y entre las diferentes páginas aplicaría el módulo, ¿vale? Luego vamos a ver un ejemplo de un módulo para paginación y los tickets de Gritch también los tengo. Esta es la estructura de HTML de la sección de precios que tiene ahora mismo la página de Gritch. Hay un elemento de HTML con clase PTPPricingTable dentro hay tres, me parece que son divs con clase PTPItemContainer y luego por cada uno de esos PTPItemContainer hay lo que sería el nombre del ticket que le ponen PTPPlan la descripción sobre el precio del ticket que le ponen PTPPrice y luego hay múltiples PTPBalletItem que son, por supuesto, la descripción del ticket más en detalle y abajo está lo que sería el call to action que es un div con un clase PTPCTA y dentro hay un enlace los tickets que están disponibles tienen el enlace en sí y los que no están disponibles tienen en el atributo htref tiene javascript 2.34, ¿vale? Esto sería como el bloque de arriba es el html pegado tal cual de la página de Grinch de uno de esos tickets, ¿vale? y abajo tendríamos el módulo JEP utiliza el... se fija mucho en jQuery para inspirarse a la hora de facilitar la selección aquellos que hayáis trabajado con jQuery pues trabajar con JEP es muy natural, ¿vale? en jQuery cuando seleccionamos algo seleccionamos una colección en JEP cuando seleccionamos algo seleccionamos una colección eso que veis, coma cero básicamente lo que le está diciendo es de la colección de elementos div con la clase PTPPlan me das el primero el required false que veis en todos esos elementos cuando hagáis normalmente un scrapper de un código html que no producís vosotros pues no tenéis certeza que ese elemento vaya a estar cuando paséis el scrapper, ¿vale? y entonces el required false lo que hace es que no te salte una excepción si el elemento no existe y entonces lo que podéis hacer es una comprobación podéis hacer plan div.empty y eso te va a decir si el elemento no está, ¿vale? en legend divs, por ejemplo, de ahí que es $div, pttp, ballot items te va a devolver una colección de todos los elementos que cumplan esa característica que serían los los tres divs con esa clase vale mi idea de esto era hacer un ejemplo de un scrapper de cero por no escribir el código lo que he hecho es tengo un repo con diferentes commits muy sencillos básicamente el comienzo del repo sería tan sencillo como hacer hacer un directorio, ¿vale? voy a hacer un proyecto de multiproyecto en grader, ¿vale? metéis un un setting dos grader vacío un build of grader vacío y hacéis el grader wrapper me parece que es grader version en el cero o algo así y ese sería el comienzo del repo, ¿vale? yo lo tengo ya hecho la roca, la roca este repo inicial es lo que acabamos lo que acabamos de hacer vale, básicamente he creado el el build of grader vacío el wrapper vacío, etcétera, etcétera creo un directorio que le llamo scraper, ¿vale? ahí es donde voy a tirar el código de JEP le aplico esto lo voy a mirar directamente aquí en el gloss commit, ¿vale? porque no hay mucho que mirar y luego ya cuando empiezan en clases lo vemos en intelij y en el presentation para que lo veáis bien vale, dentro del creo un archivo dentro del scraper vamos a ver vale, he creado un build of grader muy sencillo aplico el plugin de Groovy jcenter que básicamente tiene todo y más le meto la dependencia de Groovy y le meto la dependencia de Spock ¿vale? dejadme que ponga presentation model de Spock creo que aquí no tengo ni siquiera nada metido, no lo sé tengo una clase donde voy a meter básicamente a tanto a Giovanni como a Alberto, ¿vale? esta sería la clase donde vamos a lo que vamos a a scrapear y el test falla todo, ¿vale? pues básicamente aquí voy a tener algo que me va a devolver una conexión a un set de de personas y pues voy a comprobar que tanto de esas personas están voy a empezar metiendo la dependencia me parece que meto la dependencia directamente de en JEP se puede trabajar con diferentes drivers ¿vale? JEP está encima de trabaja con Selenium entonces todos los drivers que estén para Selenium más o menos podemos utilizar he metido para meter JEP metes la dependencia de JEP metes la dependencia de Selenium Support y luego vas a meter algunas dependencias para diferentes drivers ¿vale? he metido la dependencia de de HTMLUnit ¿vale? normalmente cuando trabajo con un driver que no es un navegador real trabajo con Phantom.js pero HTMLUnit como no tienes que tener ningún binario pues para al principio está bien este sería el test directamente metiendo el código de JEP en en el test ¿vale? instanciamos el browser le decimos vale la base URL del browser vamos a coger la URL de la conferencia y digo vete go directamente a la página de inicio ¿vale? podéis ya tengo los ejemplos sin utilizar muchos cursos porque a lo mejor para son un poco más confusos ¿vale? para para test funcionales al menos yo lo veo más sencillo así ¿vale? el el método punto dollar me parece que tiene un equivalente que es punto find ¿vale? si el punto dollar resulta confuso básicamente lo que le está diciendo es devuelveme toda la colección de elementos que sean enlaces que vuelven de un elemento funder ¿vale? luego voy a usar el el find all de para para hacer un subset de una colección en Groovy ¿vale? me voy a quedar con aquellas cosas que tienen un atributo que contiene Twitter ¿vale? que van a ser los enlaces tanto a como a Alberto y básicamente hago un collect al final ya lo tengo ¿vale? este test me pasa ya ¿vale? ya tendría un test que se va a la página y se baja esa información de una manera estructurada ¿vale? el siguiente paso como al final lo que yo quiero hacer es un scrapper no quiero tener el código directamente en mi folder de test ¿vale? lo quiero tener en páginas y luego lo voy a meter en clases que normalmente yo las apellido fechas que son aquellas que luego voy a invocar ¿vale? he metido básicamente este es lo mismo que hacía antes lo único que ya lo he metido en una página de JEP básicamente una página de JEP es un objeto que extiende de page que es jeep.page tengo aquí el status URL ¿vale? que es el home igual yo normalmente cuando trabajo en scrapper normalmente casi todas las cosas se ponen con required false si ponéis cosas con required false pues luego ponéis si algo está vacío pues ya os comportáis como queráis comportarlo yo devuelvo un set vacío ¿vale? pero al gusto del consumidor ¿vale? y aquí hago la misma operación que hacían antes dentro del test ¿vale? hago el find all y luego algo lo que le doy si no me explico o algo preparáis ¿vale? es un proyecto muy sencillo y no va a haber ningún problema la manera ideal de trabajar con JEP es trabajar con un archivo de configuración ¿vale? el archivo de configuración no os lo he enseñado lo he enseñado mismo lo podéis definir yo normalmente lo que hago es hago un multiproyecto tengo un archivo de configuración en la parte de test con muchos drivers ¿vale? aquí solo tengo el set menu in it pero luego el otro comit vamos a ver que tengo más drivers y en el pit of game meto todos esos drivers como dependencia test compile y luego en el proyecto que quiero ejecutar en sí que van a ser estos que ahora están vacíos cuando los vayamos a diseñar con otros comits ahí ya pongo en dependencia compile el driver que quiero utilizar ¿vale? normalmente la instanciación del browser lo típico es hacerla en JEP config la instanciación del driver perdonad y otros parámetros por ejemplo puedes cambiar el tiempo de espera por defecto de JEP que me parece que son 2 segundos es también típico cambiarlo aquí o meterle capacidades a un navegador o sea un driver también es típico cambiarlo aquí o definir el base URL también es típico cambiarlo aquí ¿vale? si definís el base URL pues aquí ya no me hace falta tener el base URL aquí ¿vale? ya directamente lo instante el browser y le digo tu com page y luego ya el tu devuelve un page ¿vale? normalmente los ejemplos que veréis de JEP son dentro de un closure que utiliza básicamente la delegación dentro de closures entonces no vais a ver que pero al final lo que devuelve el tu es un page es decir, hemos pasado de tener todo el código directamente dentro de un test a mover parte del código a una página de JEP y otra parte del código en archivo de configuración ¿vale? le voy a meter más drivers vale JEP utiliza un concepto que es el concepto de environment ¿vale? muy parecido a en Grays que tenemos environment por defecto de development, production y test en JEP es muy típico tener environment y en función del environment instancia es un driver o otro entonces el environment se lo puedes pasar normalmente por un system property ¿vale? entonces en función del environment de JEP que es JEP.env instancia es un driver y en el vídeo que voy a decir aquí yo tengo definidas las dependencias de todos los drivers ¿vale? la dependencia de Phantom.js la dependencia de htmlunit como el instrumento la dependencia del driver de Fyfe que es la dependencia del driver de Chrome y como vais a trabajar muchas veces con una versión de Selin yo lo que recomiendo es que siempre que estéis reescribiendo versiones utilicéis el string interproject de Ruby para que el build of creators quede más mantenido ¿vale? aquí estoy pasando a la tarea test al task test de Grays los system properties ¿vale? y esto lo que me va a permitir es ejecutar los tests tal que... tengo la chuleta directamente en el commit ¿vale? yo tengo... osea si vais a Phantom.js y os bajáis el... Phantom.js para vuestro ordenador ¿vale? yo lo tengo directamente aquí calzado en... un directorio aquí de Phantom.js y tengo aquí... al final es un final el... Phantom.js aquí ¿vale? entonces lo que vais a hacer es... va a haber drivers que vais a tener que... referenciar el ejecutable con... con el parámetro que ellos digan ¿vale? y también tengo el driver de Chrome ¿vale? me parece que es tan sencillo como buscar Chrome driver Selin y no lo sigo está bueno me parece que es lo ¿eh? te bajas el driver de Chrome yo me lo bajo para Mac si lo quiero ejecutar para Chrome básicamente lo que hago en Chrome... le paso el environment de Chrome lo voy a poner en grande le pasas como un System Property ¿vale? el JEP de Chrome ¿vale? luego le paso... este parámetro que es la siguiente le digo donde está mi driver y lo último es la tarea dentro del... pódulo de Scraper la tarea tienes ¿vale? si lo ejecuto esto debería abrir Chrome no vamos a ver nada porque ha abrido ya la palabra pero debería escapearlo ¿vale? un Chrome veis que ha levantado Chrome por detrás está cargando la página ahí está muy iniciante si funciona... mientras acaba de fallar... para pasar con el driver de Phantom sería así ¿vale? pasáis el environment ¿vale? este prefijo que tenéis aquí es exactamente el mismo que tengo definido en el... en el JEP CONFIR ¿vale? es este valor exactamente ¿vale? la distanciación de los drivers es un closure ¿vale? que a lo mejor es un poco... ha pasado ¿eh? le ha costado pero ha pasado le ha costado pero ha pasado ¿cómo se ha pasado con Phantom? Phantom escupe un montón de logs si queréis no sé dónde lo tengo en algún proyecto tengo para quitar los logs que son súper nerviosos pero si necesitáis por ejemplo lanzar scrappers en... en máquinas Linux por ejemplo Phantom es... está guay entonces es prácticamente lo que utilizamos en producción vale, mientras Phantom y la página de Beats avanzan voy a continuar ¿vale? hasta ahora lo que hemos bajado es la... nos hemos bajado las personas que organizan la conferencia ¿vale? de una manera específica lo que me bajo aquí es... la dirección de email ¿vale? he creado un método que se llama address dentro de homepage he creado un método que se llama email y un método que se llama YouTube ¿vale? como el footer es el que tiene todos los enlaces no me hace falta definir nada más en el DSL este y lo único que necesito es definir el address div yo normalmente le llamo a estas cosas con... con su nombre de HTML para diferenciar y luego a los métodos en sí de la clase les pongo métodos... nombres normales ¿vale? eh... básicamente cojo el primer div que tenga la clase credits y me quedo con el primer elemento ¿vale? eh... y eso sería la dirección postal ¿vale? compruebo si existen elementos y si no existen vuelvo nada y si no llamo al text que básicamente me va a sacar el texto que hay dentro de los elementos HTML dentro y aquí le quito unas barrerías de WordPress que me metía aquí el tema de WordPress y devuelvo la dirección postal ¿vale? el test quedaría tal que así ¿vale? eh... si ejecutáis el test esto lo podéis luego... si trabajáis con IntelliJ aquí podéis pasar los System Properties también ¿vale? igual para que os pase el test en el environment que queráis ¿vale? si queréis que os os logro... yo normalmente cuando hagáis un test pues normalmente está bien verlo con Firefox o con Chrome para ver lo que está pasando porque a veces el test está fallando porque se está abriendo un pop-up o pasa algo raro ¿vale? entonces no... yo cuando trabajo normalmente es luego... hago el test hasta que lo tengo funcionando con un navegador que veo y luego ya compruebo que me funciona con Phantom y si me funciona con Phantom pues lo voy por... por bueno ¿vale? hasta que se rompa... que los scrapes se rompen porque son páginas que me controlan... eh... vale, el siguiente paso es llevarnos esto a... a ver, he creado una página que se llama About una página, una clase que se llama About en el que básicamente va a ser la información que me voy a bajar y esta información le voy a crear un endpoint luego con servicios de Amazon en el que básicamente voy a exponer... va a ser el Slash About y va a estar el address, el email, YouTube y el crew ¿vale? eh... cuando el group... el group es un lenguaje que tiene type inference entonces cuando tú pones... def número igual 1,28 él se imagina que vas a usar micidesimal y infiere que vas a usar micidesimal si no quieres usar micidesimal pues le dices 1,28 as float y él ya dice vale, pues te lo pongo como float eh... podemos hacer un override también de... de las en nuestras clases ¿vale? eh... yo aquí me he hecho un homepage ¿vale? si hacéis un override del método object as type eh... aquí le decís ¿vale? si lo que entra por aquí es about pues yo instancio about y lo que retorno es about ¿vale? y esto... lo que os permite es cuando vayáis al about-fetcher aquí podéis ser tan molones como hacer page a about ¿vale? ya directamente te va a dar un objeto about con todo popular ¿vale? yo aquí el test lo que hago es pues que el group no está vacío claro ¿no? ¿no? no decís nada vale, el ticket eh... este es el ticket ¿vale? lo que hemos visto antes, os acordáis que era un... un div como con varios elementos ¿vale? tenía el name, el price, el info, el call to action URL y el available bueno el available lo metí yo, que si está disponible o no está disponible y el call to action URL pues cuando esté disponible va a haber algo ahí donde se puede ir eh... y si no va a estar nulo eh... tengo un test creo que se llama ticket-fetcher que básicamente se va a la página home y dentro de la página home me crea un método que se llama tickets el método tickets utiliza un elemento que he definido en el content-is que es este ¿vale? esto yo es un... diríamos una... manera audiovisual de trabajar con Jeff que es básicamente tienes como el... defines el elemento que coge todo y luego tienes un elemento que coge el elemento individual y le pasas un parámetro al closure ¿vale? y seleccionas ya el item en concreto de manera que luego cuando te vas al método yo puedo hacer vale ¿cuántos tickets hay? y él me dice hay tres los hitero y por cada uno de estos le paso el... dame el primer ticket y él se va a ir de aquí le va a entrar el parámetro al closure y va a... a seleccionar el primer elemento y le va a aplicar el módulo ¿vale? cuando le apliquéis el módulo yo aquí ya en este mod puedo llamar a los métodos que están definidos en el módulo y el módulo es el módulo que os he enseñado antes ¿vale? unos métodos muy sencillos eh... el método que más chicha tiene que no tiene nada es... eh... el que mira si esto... si lo que hay en el... en el... en el enlace aquí arriba si el... si el href del enlace está igual a javascript dos puntos punticoma quiere decir que es un ticket que no está disponible y entonces devuelve un nulo ¿vale? y... y el available básicamente pues va a llamar a esto y si es... si es nulo el... el... y uno va a estar disponible vale... vale... ya tengo... el test... pasando... que se baja los tickets el siguiente paso normalmente que hago yo es... vale... pues voy subiendo código que tengan los tests a clases ¿vale? normalmente creo... este tipo de objetos ¿vale? eh... aboutfetcher que tiene un método que se llama fetch en el que ya básicamente este método se encarga de levantar el navegador se va a la página en concreto y aquí hagan utilizar el... el método este que hemos hecho override para básicamente instanciar un objeto con todo lo que hemos descargado de la página ¿vale? de manera que en el ticket no sé si lo tengo en el apagón fetch and spec ya aquí directamente eh... he sustituido el... el este ya directamente compruebo que esta clase que acabo de crear con toda la funcionalidad ya la tengo ¿vale? entonces básicamente ya tengo todo el código en... un código que no está en test sino que está en... en source mail ¿vale? eh... voy a ir al paso de crear... eh... multiproyecto ¿vale? entonces lo que hago es... en el... en el... en el build.gradle que está en root ¿vale? me voy a... me voy a bajar... eh... defino el blog que está ahí está en... para definir las versiones ¿vale? en todos mis modulitos pues utilizar la misma versión de Groovy utilizar la misma versión de Selenium ¿vale? o la misma versión de Spock eh... voy a crear un proyecto de Lambda ¿vale? eh... para los que no os conozcáis Lambda de Amazon... eh... de Amazon AVS ¿vale? básicamente ellos no te cobran por tener un servidor encendido todo el rato sino que te cobran por el tiempo de ejecución que lleva el Lambda y lo que... y el número de peticiones totales entonces para cosas muy intermitentes que os de un poco igual el... porque tiene un coste de levantarse la primera vez pero luego va bastante rápido es bastante económico esto ¿vale? es como... como que no tenéis necesidad de tener un servidor encaliente las 24 horas del día sino que solamente se levanta cuando lo invoquéis ¿vale? entonces como en Amazon lo que ahí están haciendo es desminuzar todas las piezas eh... lo que vamos a hacer es... eh... dejarme que ahora ha checado de esa parte hacer... eh... hay un post de... del chico de Aguera Plus eh... que... que explica cómo hacer un microservicio de Ruby es decir, desplegarlo en Lambda con... con API Gateway que es otro servicio de AWS y es lo que yo he seguido básicamente eh... como el... el API de AWS tiene una librería de Java bastante decente pues... podemos usar Ruby para prácticamente todo ¿vale? para usar... eh... Lambda tenéis que meter esta dependencia ¿vale? AWS Lambda Java Core y yo básicamente lo que defino son unas clases que vendrían... yo me los imagino como los controles de Grace ¿vale? y luego unos métodos que serían los actions de un controler de Grace eh... si lo definís tal y así con un request y un about el request sería donde yo podría mapear parámetros yo lo tengo aquí en vacío ¿vale? lo he puesto simplemente por ejemplo y el about sería el objeto que él básicamente te va a renderizar como un JSON ¿vale? entonces eh... para exponer una función de Lambda eh... lo metéis tal y así ¿vale? tengo luego... veinte transparencias muy rápidas con todos los clics para desplegar este código tengo unas cuantas de EJEP que me gustaría ver antes y si os caéis con ganas os voy a mostrar por ahí eh... entonces... como veis es súper sencillo desplegar... vale... lo que os contaba antes como en Lambda yo quiero ejecutar este código con el driver de HTML unit pero no quiero... Lambda tiene un requisito que es que no podéis subir un... un hard de más de 50 MB me parece que es uno entonces no interesa meter drivers a saco que no vayáis a utilizar entonces yo aquí lo único que hago es... eh... directamente te digo... vale... pues en este microservicio de Lambda me vas a ejecutar... eh... me vas a coger el código HTML unit y en el bitonk tengo que... que tenga acceso al código de Scraper ¿vale? que es donde tengo el código de JEP en sí ¿vale? bueno... definís esta tarea... y luego... eh... yo tengo aquí en... no se ve la verdad... tengo un... el director en el estatuto del código que es de Lambda si yo ejecuto aquí... gradle-wrapper-lambda-bill el en... lambda-bill no se como lo llamo... distributions este archivo ¿vale? es el que yo voy a subir al servicio de Amazon ¿vale? ese es el hard... eh... vamos... dentro está un hard que es el que subo a Amazon ¿vale? y luego... eh... lo único que hay que tener muy en cuenta es... como hayáis llevado a la función y a... a esta clase... porque la vais a tener que mapear en la función es decir... si esta función utiliza esta clase... de este hard que yo te subo... eh... voy a meterme a la consola para ver si lo enseño así... eh... no se tarda en nada en subir un... en hacer una función ¿vale? y los clics... son bastante intuitivos... para ser un... una cosa de algo que sí que no... es un... muy bien... vale... 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 no sé... pues... yo no soy... no sé... no sé... chicos... lo que usted te ha enseñado espero... Eh... no sé... A ver si me carga el endpoint. Esto la primera vez es fácil que te dé un timeout y luego a las invocaciones me está tardando como dos segundos más o menos. Es un poco el entorro, pero si no tenéis un requisito de velocidad, pues está bien, ¿vale? ¿Cómo vamos a subir el código? Seleccionáis lambda ahí abajo, get started, seleccionáis lang function, next, ponéis el nombre de los de la gana, seleccionáis que lo queréis hacer en un reptile de java, subís el zip que os he dicho ahí y aquí está la miga, ¿vale? ¿Qué tenéis que decir? La clase que queréis usar y el handle request es como llamado ya mi método en el otro lado, ¿vale? Si utilizáis, si hacéis un endpoint que es un G, pues va a ser el entorro, con lo cual meted un timeout alto, ¿vale? Para que no se haga timeout antes de que haya hecho el scatter, y ahí habéis acabado ya con el lambda, ¿vale? Desplegado en Amazon. Utilizáis otro servicio que es el API Gateway de Amazon, ¿vale? API Gateway, esto es como básicamente definir un API, yo le digo, vale, voy a hacer el API de Grid, creo un resource, que es como decir, le voy a crear un path, ¿vale? Voy a crear el path about, le creo el método, pues el método de HTTP que queráis, yo le voy a decir que es un get, porque no me voy a ayudar a modificar nada, pues un get. Y aquí está la chicha, aquí le podéis decir diferentes cosas, y una de las que podéis seleccionar es, vale, para este get lo que quiero es que utilices un lambda, ¿vale? Y cuando seleccionáis la región en la que habéis definido vuestro otro lambda, en el scroll down os va a aparecer lo que tenéis, ¿vale? Seleccionáis el que tenéis, y ya lo tenéis conectado, ¿vale? Aquí ya podréis hacer un test, y vais a ver que os renderiza, el about-test os lo va a renderizar como JSON, ¿vale? El renderizado estándar. Cuando, si lo queréis acceder, por ejemplo, desde, yo utilizo un programa que se llama Po, pero si utilizáis Postman o Vacío, o directamente desde el terminal, o desde un navegador, lo tenéis que desplegar, ¿vale? Hay un drop-down ahí que has deployed. También trabajan con el concepto de Stages, que es como los environments, y dices, pues, road action. Y listo, ya lo tenéis, ¿vale? Meet the slides, y al final lo que tendréis es un churro como este. Si lo queréis, podéis usar Custom Domains también en API Gateway, y ya tenéis vuestro endpoint, ¿vale? Esto nos lleva una vez cargado en la vida. Ahí lo tenéis, ¿vale? Esto es directamente de la página web de Milich, ¿vale? En cada petición, escrapea y te devuelve. En cada petición escrapea y mazaliza y lo enchufa, ¿vale? Pero como veis, el código que tenéis que hacer para desplegar esto en Amazon es... O sea, ni yo la cago aquí, ¿sabes? Son tres líneas. Vale, o sea, todo este código es el código que tenéis testeado en el otro lado, ¿vale? ¿Y qué timeout te permite lambda? Yo tengo definido para esto dos minutos, no sé el máximo que tenga. No, pero me refiero, no quieres un scrapper más, porque si el coste está en levantarlo, y voy a escrapear toda una web, por ejemplo. Por todo, lo que sea. Digamos que quiero escrapear todas las páginas de todas las charlas. ¿Podría decir lambda soportaría que estuviese 10 minutos ahí...? No lo sé, no lo sé, porque en Irlanda yo no lo he utilizado para eso. Nosotros, para hacer un scrapper como el que tú dices, levantamos una distancia de S2, subimos, y lo ejecutamos con HUB-HUB, que es el ejemplo que voy a ver, ¿verdad? Y ahí ya, pues, cuando acabas, si quieres, si eres sofisticado, te mandas una idea a ti mismo y, en plan, ha acabado ya, y tengo que hacer eso. Sí, sí, sí. Nosotros, como lo hacemos, ahora sí. Pero esto, para cosas en plan comprobación de precios, que quieras hacer un tiro, pues está bastante bien. Nosotros lo estamos utilizando para este tipo de cosas. ¿Y se puede programar, rollo, un cron o algo? ¿O tienes que ejecutarlo tú el cron? Yo creo que la gente que es más perra, hace un cron para mantener esto vivo. En plan, cada tres o cuatro minutos, no sé cuánto se quedará a nivel, pues si hace un cron que cada dos minutos hace una petición, pues imagino que esto está en caliente y, no lo sé. Yo, mi primera expedita que va a andar es preparar esto para esta charla. No lo utilizamos en producción. Vale, dejadme que continúe con el siguiente. Vale. Lo mismo que he hecho para Pauk, ¿vale? Me hago una clase TicketFetchers para tener todo encapsulado el código de Jem en SourceMail, para levantar el navegador, irme a la página y bajarme los tickets. Vale. Y ahora viene algo divertido, que es, me creo otro módulo en mi proyecto de Gradle, ¿vale? Básicamente, me da igual, perdón, que lo pongo un preciso, decírmelo, ¿vale? Que se me ha olvidado. Me da igual al settings.gradle, defino que me incluya el módulo output. El módulo output es, el módulo output, que lo que hago es, le meto... Nuevamente, nosotros lo más típico que hacemos es, en estos módulos de output, tenemos el ShadowJar, que es un plugin de Gradle que te permite generar un FatJar con todas las dependencias que tengas. Y también tenemos el ApplicationPlugging, que básicamente te permite definir una clase main a la que te va a entrar el código cuando hagas java-java, ¿vale? Aquí, igual, le doy la dependencia del proyecto de Scrapper y, obviamente, todas las cosas de HTMLUnit, porque le estoy diciendo en este, igual que en el otro, tengo aquí definido un archivo de configuración con el driver de HTMLUnit solo, ¿vale? Y el main, básicamente, lo que tengo aquí es una validación del input, ¿vale? Que es una función muy sencilla, pues valido que es una de cada vez que tengo varios parámetros, y si no, saco un mensaje de error, y tengo varios formatos diferentes, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos una clase de utilidad, tenemos un repo con unos trades, que son estos trades, SQLiteable, CSV.com, IPListable. Si trabajáis con el mundo iOS, los P-List, que son property-list, son muy comunes, es común en XML, también lo puedes tener incluso compilado, que son muy comunes en HTML como archivos de configuración, ¿vale? Nosotros, el formato más común para mí, al final, que tenemos es el hacer un Scrapper y volcar todo en una base de datos en SQLiteable. La base de datos en SQLiteable te la bajas y luego haz lo que quieras aplicar. Estos trades, lo que me dan es, cuando los aplico sobre una clase sencilla, me dan, hacen introspección dentro de la clase y dicen, vale, pues si el ticket, en SQLiteable no hay booleano, ¿vale? Entonces, los booleanos se mapean como números, como ceros o colos. Entonces, si hay un booleano, pues él, cuando le diga, guarda, me mete este tipo de métodos, ¿vale? Me mete a la clase de ticket, me mete un método, ese trade me aplica un método que se llama salvar la colección de este tipo de objetos como SQLiteable, y él me va a hacer, me va a crear una base de datos en SQLiteable, me va a hacer el create schema basándose en los properties de mi clase, marcar las columnas de la base de datos, y luego me va a hacer un insert por cada uno de los elementos, ¿vale? De manera que si yo me vengo aquí y hago... Voy a generar el fanjar de... ...del módulo este de output... Y ahora voy a ejecutar el... ...el hards, para que me cante lo que tengo que utilizar... Vale, me está sacando el mensaje de error mío, dos veces porque la recada no ha molado... Vale, le voy a decir que me ponga... Ese es el nombre del archivo, básicamente donde quiero que lo guarde, le voy a decir que me lo guarde aquí en el directorio de downloads, y le voy a decir que me lo guarde como SQLiteable, ¿vale? Esos son parámetros los que he definido yo porque... ¿Por qué? Normalmente utilizamos ese tipo de parámetros, pues en qué directorio lo quieres guardar, cómo lo quieres llamar... Él lo que ha hecho es... Se ha ido a la página de Grids con el driver.htmlunit, se ha bajado todo, tiene una colección de tickets... Como a la clase tickets le habíamos aplicado el trade ese de guardarse como SQLiteable... Pues ha sido capaz de guardarse como SQLiteable... Aquí, como bien dice Iván, podéis comprar también... ...una licencia de DataGrip con Intelligent... Y... Y esta base de datos es SQLiteable... Veis aquí que tengo... Él me ha hecho... Me ha creado el esquema de la base de datos en función de cómo era mi clase, ¿vale? Y me ha insertado por cada una de las cosas de la colección, me ha insertado una de estas, ¿vale? Eh... Muy cómodo... Para... Si lo que hacéis en Scrapper es básicamente bajaros una colección de objetos de una determinada manera... Eh... Esto a nosotros no funciona bien. Vale... En principio tengo un par de cómics más de limpieza de... Voy a meter el condo aquí eso, pero voy a saltar las transparencias ya, ¿vale? Eh... Tengo... Dos ejemplos más y una colección de trucos y tratos, ¿vale? Eh... Vale... Lo hemos visto en el ejemplo ya... Básicamente, eh... Si no queréis hacer, por ejemplo, un API a través de algo que hayáis estrapeado, pero lo queréis volcar... Pues, eh... Bueno, no lo he enseñado, pero lo lo enseño. Eh... Estos trades están en un repo... Que... Se llama... Así... ¿Vale? Está en mi... En mi GitHub, ¿vale? Vale... El... Nosotros... Nuestra manera más normal de ejecutar los Scrappers... Es así, ¿vale? Entonces, normalmente lo que hacemos es... Para poder hacer un FATJAR que lo puedas ejecutar y entrar a un mainclass que tú sepas y tal... A mí me resulta muy cómodo este tipo de configuración, ¿vale? Aplicar el plugin de ShadowJar y el plugin de Application, ¿vale? Y al final lo bajáis como queráis. Lo podéis bajar como SQLite, pero... Luego tengo un ejemplo con el CSV, por ejemplo, de los miembros de Madrid. Por ahí... Ejemplo 2, ¿vale? Nos quedan solamente 2 y los trucos. Eh... Este es un repo, que es un Scrapper que se va a una meetup que vosotros queráis. Eh... Los meetups, como el de Madibu, tienen muchos miembros. Pagina todos los miembros, se va cogiendo el identificador de persona de cada uno, se va a la página de esa persona y se baja, pues, el nombre del tío, la URL a su foto, el Twitter y lo que queráis. ¿Para qué vale eso? Pues... Pues cargando un CRM y... Luego en el carnes y tapas, pues sabéis el nombre de la gente. Ejemplo de URL dinámica, ¿vale? Eh... La URL de una persona en concreto, no sé quién es esta persona, no sé quién es esta persona, no sé si es uno de vosotros, pero no me acuerdo. Eh... La URL de una persona en concreto en un meetup es meetup.com, que sería el base URL. Luego tienen una cosa de idioma, que es el es.es. Luego tienen el slug del grupo, ¿vale? Y luego members y luego el identificador de la persona, ¿vale? ¿Cómo narices construyo yo esta URL dinámica con Y? ¿Vale? En Y puedes hacer override de un método que se llama convert to path, en el que le entra una raíz de objetos que básicamente van a ser los parámetros. Entonces, para hacer la concatenación esa que hemos visto en el ejemplo de antes, tú en el trozo de abajo, ¿vale? Veis que mandas al navegador al base URL, le dices vete al meetup member page, el meetup member page en el static URL tiene definido el path ese que teníais, y entonces la concatenación que sería sería base URL, el URL que tengáis en la página, y el resultado de convert to path. Y el resultado de convert to path utiliza los dos parámetros que le metéis aquí, el group slack y el member ID, que serían el ars0 y el ars1 aquí, ¿vale? Y con eso, pues, URLs dinámicas. Eh... ¿Cómo funciona la página? La paginación es una cosa muy típica de un scrapper, ¿vale? Prácticamente, en cuanto hagáis un scrapper que se tenga que mover un poco, pues tiene que paginar. La paginación normalmente tiene unos elementos muy habituales, que son una flecha o algo para avanzar una página, una flecha para ir a la página anterior, un indicador que te indica en qué página estás, y el número de páginas a veces te muestran todas, otros te ponen unas cuantas, lo típico, ¿vale? En meetup en concreto ellos tienen una Northern List con el clase pagination, ¿vale? Eh... Entonces, yo en mi meetup member list page, en el DSL de content, tengo pagination, y te tengo, vale, oye, a la lista desordenada, con clase en app pagination, le aplicas el módulo pagination, ¿vale? Normalmente, a los módulos pagination, yo hago que esos módulos implementen una interfaz, para abstraerme un poco más del código de Y, ¿vale? En las paginaciones, normalmente, pues tienen un método para avanzar, un método para retroceder, un método para decirte, oye, estás en la última página, ya no hace falta que pagines más, o para decirte que estás en la primera página, o para irte a una página en concreto, ¿vale? Eh... En el... Una vez que has aplicado el módulo, el DSL del content, lo haces para el HTML que está dentro del trocito para el que has aplicado el módulo, ¿vale? Entonces, eh... Hay unos cuantos enlaces, que son básicamente, selecciono la colección de todos los que sean enlaces, la página seleccionada es... eh... Va a ser algo que tenga en la clase Selected, voy a llamar a Text y la voy a pasar entero, esto es fácil que nos dé un poquito de efecto en algún momento, y si no, si esto es un nulo, pues creo que estoy en la primera página, ¿vale? Otra de las... JEP tiene funcionalidades muy potentes a la hora de... Tú haces una selección y luego haces un filtro dentro de la selección, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo de utilizar el método de filter, ¿vale? Tú has hecho una selección de todos los enlaces, pero te quieres quedar solamente con aquellos enlaces que tengan a su vez la clase en UpNext, ¿vale? Pues ya vas al punto filter, ¿vale? Y aquí hago otro filtro todavía un poquito más chulo, que es, vale, tengo todos los enlaces, pero me voy a quedar con los enlaces cuyo texto sea igual al string interpolado con el entero que le paso por el método, ¿vale? Es decir, si le digo vete al número 2, él va a coger los enlaces, va a ver, este enlace tiene un texto que es un 2, va a decir, sí, pues me quedo con ese, ¿vale? Y va a saltar a esa página. Esto sería el código que hace todo el scrapper. No es nada de JEP aquí. Tengo un método que se llama harvest links, que básicamente va a paginar hasta el final, recolectando todas las members ID de las personas. Luego, voy a enterar sobre todos los members y los voy a popular, ¿vale? Este sería el harvest links, que es el que pagina todo el rato, ¿vale? Entonces este se va a la página del meetup en concreto, este también utiliza URL dinámica, lo único que es un poco más simple, simplemente pide un parámetro, el grupo es lajo, ¿vale? Se va a la página del grupo, itera hasta el infinito hasta que esté en la página del final. Cuando esté en la página del final hago un break y me pido. Si no estoy en la página del final, voy a llamar al pagination next page, ¿vale? Y mientras tanto voy a llamar al persons. El persons aquí es un método definido en esta página, ¿vale? La página de los delegados de los clauses incluye, ¿vale? Y el método populate es muy sencillo, se va a la página de la persona en concreto y todo esto está definido en el static content de esta página, ¿vale? ¿Claro este ejemplo más o menos? Esto al final cuando lo ejecutas, tengo hecho unos delays, para no ser muy cafre con meetup, tengo hecho un delay de entre 1 y 4 segundos entre clic y clic. De manera que esto es lento como el solo para ejecutarlo. Entonces tengo un vídeo, que no vamos a ver porque dura una hora. Pero básicamente, aquí lo arranco. Estoy generando el fast-yard ahí, ha hecho grade el sad-yard. Y ya ha hecho un copy-paste, lo estoy ejecutando con Chrome, ¿vale? Ahora se va a ver con Chrome, lo clico. Entonces, él veis que ha hecho scroll un momento hacia el pagination, él está clicando en el pagination y en vuestra foto que aparece ahí, en el enlace de esa persona se saca el member ID, ¿vale? Entonces lo que hago es pagino, voy recolectando los members ID, y si avanzo en el vídeo, ya me estoy viendo a la página de cada persona. Directamente de arriba vais a ver que va cayendo la URL, ¿vale? No estoy siendo del todo scraperado porque básicamente lo que estoy haciendo es machacando la URL del navegador en vez de pulsando en la persona para ir a su perfil. Pero bueno, cumple la función. Si tenéis curiosidad, el repo está online, ¿vale? Pues probadlo, un vistazo. Vale, ya lo que me queda son un ejemplo con trucos y una serie de consejos, ¿vale? Cómo trabajar con contenido escondido, ¿vale? Página web súper sencilla. Ahora que voy a trabajar con UCI, pues un ejemplo espectacular. Tengo una página HTML en la que tengo una imagen, no tiene ninguna librería de JavaScript. Es un HTML, el que os pongo va a entrar a la transparencia entera, ¿vale? Tengo una imagen y tengo todos estos párrafos con display on, ¿vale? Los párrafos que veáis aquí por defecto están escondidos. Cuando pulso, pongo el botón, el ratón encima de la imagen, ¿vale? Llamo a esta función de JavaScript, source y description, que básicamente hace JavaScript y se va hacia el padre, baja a los hijos y los hace visibles los párrafos, ¿vale? Es decir, cuando el ratón está encima de la imagen, los párrafos se hacen visibles. Si yo hago este test en JEP, si yo hago este test en JEP, me voy a esta página y le digo que me seleccionen los párrafos que cuelguen de la clase sponsor, ¿vale? Que son los párrafos que están invisibles, y hago un collect del texto, este test me falla, ¿vale? Porque el contenido invisible no es seleccionable por JEP, ¿vale? Lo tenemos que hacer visible. ¿Cómo hacemos visible el contenido de JEP? Tres maneras. La primera manera, en JEP podemos hacer JS y llamar directamente al método de JavaScript. Si sabéis el método de JavaScript, cosa difícil, si no lo sois vosotros, o si lo habéis hecho en la página, pero si lo sabéis porque lo habéis hecho vosotros, o lo sabéis porque habéis hecho ahí el piratillo y lo miráis que método es, pues podéis llamar directamente al método, ¿vale? Si llamo JS o user description, él ahí ya llama internamente a esa función de JavaScript, me va a hacer los párrafos visibles y este test me pasa, ¿vale? Segunda manera, la manera, en mi opinión, más purista, ¿vale? Que es, joder, pues voy a hacer que el ratón se mueva encima de la imagen para que los párrafos se hagan visibles. Pues puedo utilizar la funcionalidad de interact de JEP y decirle, mueve el ratón al elemento que te selecciono con este selector, que básicamente es igual que el selector de jQuery, la imagen que tiene ese ID, ¿vale? Entonces, eso va a hacer, si ejecutáis este TEN con Chrome o con Firefox, vais a ver que el ratón se mueve encima de la imagen y los párrafos se hacen visibles. Entonces, en la siguiente línea ya los párrafos están visibles y el test pasa, ¿vale? La versión burra, que aquí se abren un montón de posibilidades, ¿vale? Es manipular el DOM directamente. Cogéis, podéis ejecutar parámetros de JavaScript directamente, ¿vale? Con el js exec, eso te ejecuta un statement de JavaScript. Entonces, lo que hago es, voy a ejecutar un statement que va a manipular el DOM. Me va a meter un elemento script, ¿vale? Con la librería de jQuery directamente alojada por Google. De manera que ya tengo jQuery directamente aquí accesible. Y aquí llama el .show, que ya es directamente de jQuery. Y de manera que aquí están ya los párrafos visibles y... Y ha hecho es castilla. Tips and tips. Si queréis tener un repo, nosotros, normalmente... Yo, normalmente, lo que hago es... En IntelliJ, tengo directamente los test de JUnit, que por defecto, tengo definido el JEP Environment de PhantomJS y el Parfam y PhantomJS, ¿vale? Hay gente que prefiere tener en Gradle tareas para pasar los test en diferentes navegadores, ¿vale? Marcin Ederman, que es la persona que mantiene, y con mucho acierto, el proyecto de JEP ahora mismo. Tiene un ejemplo de un proyecto en el que, básicamente, tiene un task de Gradle. Juega también con los environments. De manera que en cada uno de estos tasks, se te da el environment. De manera que si hacéis Gradle Chrome test, pues os pasa los test con Chrome. Si hacéis Firefox test, os pasa los test con Firefox. Si hacéis test, os lo pasa con todo, ¿vale? Por cierto, si pasáis los test con Firefox, en el último Firefox, con Selerium no funciona, ¿vale? Yo tengo un Firefox viejo 1, y además es jodido, ¿eh? Tenéis que bajar Firefox viejo, apagar el Wi-Fi, porque Firefox se actualiza solo. Apagar el Wi-Fi, encenderéis Firefox, os vais a Preferences y decís, no te actualices. Y encendéis el Wi-Fi otra vez, ¿vale? Si no, entráis en el bucle y no salís. Vale. Esta, al final, es la configuración normal para testear, ¿vale? Tenéis un JEP Config en el que tenéis varios drivers, ¿vale? Si tenéis varios drivers, ¿cómo pasáis los test? Pues utilizando el Environment, ¿vale? Y luego, para diferentes Environments, pues tenéis diferentes parámetros, ¿vale? Para Phantom y para Chrome, pues ahí tenéis la chuleta, ¿vale? El User Agent, ¿vale? Se puede dar la circunstancia de que vayáis una página web con el User Agent de Phantom, y la página os dirá que no se puede acceder con el User Agent de Phantom, ¿vale? Hay una página web que se llama whatsmyuseragent.com, ¿vale? El driver de Phantom, en el constructor, le podéis pasar capacidades, ¿vale? Una de esas capacidades es setear el User Agent que queréis que Phantom use, ¿vale? Entonces, tú a Phantom le puedes decir que utilice el User Agent como si fuera Firefox. De manera que, cuando estacéis el driver, el User Agent de Phantom, pues no va a ser Phantom, sino que va a ser Firefox, y en aquellas páginas que escapen por User Agent, pues os van a dejar entrar, ¿vale? Este es un test, por ejemplo, que tengo en este repo, que básicamente se va a esta página, que os he enseñado antes, que esta página al final lo que hace es escupe en este párrafo, el User Agent con el que accedéis. Tengo un método en esta página que se llama User Agent, que saca ese texto, y lo que compruebo es que no tengo Phantoms, sino que tengo Firefox, ¿vale? Si el index office es ciento de menos uno, quiere decir que aparece, que tiene, es una ocurrencia. No utilizo contextualización. Cookies. La fortaleza que tiene es que está en nombres de WebDriver, ¿vale? Entonces, al final, tenéis toda la funcionalidad de WebDriver a un par de clics. Entonces, si queréis sacarlas, cuando vais a una página y queréis ver las cookies, si vais a la página de Codemotion de este año y le decís browser.driver.manage.betcookies, eso os da un set de unas clases cookies, que son ya directamente de Selerium, ¿vale? Y yo aquí tengo, por ejemplo, un método que, pues básicamente, me coge esas cookies, me las concatena con el nombre de la cookie y el valor de la cookie, separadas con un separador que ponga yo, ¿vale? ¿Para qué podéis utilizar las cookies? Para autenticar. Muchas páginas utilizan las cookies para autenticar. De manera que podéis hacer código con JEP que se autentique, cojáis las cookies, y ya directamente hagáis las peticiones post directamente sin JEP, ¿vale? Utilizando esas cookies, normalmente la gente guarda las cookies y luego las pasa por headers para autenticarse, ¿vale? Aquí, esto es para que no os pase como amigo, ¿vale? Una mañana yo me volvía loco porque yo tenía un test que era relativamente sencillo, pasaba en Firefox y cuando lo ejecutaba en PhantomJS me fallaba. Y me fallaba y no lo entendía. Hasta que me di cuenta que, por defecto, PhantomJS se ejecuta en 400 por 300. De manera que si scrapeáis una página que tiene un diseño responsive, donde es diferente el contenido que os sirve en responsive que en desktop, y estáis haciendo el desktop para matchear lo que os sacan en desktop, pues estáis jodidos. Entonces, la manera es maximizar el navegador. Vais y le decís, no, no, ponte a pantalla completa que quiero trabajar la pantalla completa. Y el PhantomJS se pone a 678 por 1.336, ¿vale? La manera más rápida de scrapear es coger el HTML y leerlo directamente, ¿vale? La manera menos mantelible, pero probablemente la más rápida, ¿vale? En JEP podéis ir a una página y sacar el HTML en crudo que os sirve a la página, ¿vale? Para ello, otra vez, estáis en nombres de WebDriver, decís, vale, oye, navegador, dime de cuál es tu page source. Y ahí tenéis todo el chorro de HTML donde estáis, ¿vale? Ya que te montéis donde voy a mi blog y os miro que ahí, que se cierra el medio, ¿vale? UI Interaction, esto ya lo vimos en el pasado mitad, pero bueno, básicamente, si queréis meter, si queréis loggearos, por ejemplo, vais a tener que rellenar un input fill, ¿vale? Pues en JEP es muy sencillo, básicamente, si esto es un string, pues utilizáis el left shift operator a un selector de un input fill y vais a ver cómo os meten los caracteres, ¿vale? Si queréis ir más chulos, pues cogéis esto y tiráis los chats, os metéis un retardo y parece que escribís. Mover un slider, ¿vale? Pues mover un slider, esto es un ejemplo cogido tal cual de la documentación de JEP. Yo, personalmente, no he tenido que utilizar esto porque no hemos trabajado con una página que tenga sliders, pero en teoría se puede mover un slider y veis que es bastante legible, ¿vale? Pues lo coges, lo arrastras, lo mueves hasta tal sitio y lo sueltas. Si scrapeáis y os empiezan a llegar, no sé si conocéis estas páginas, http status docs y http status cats, son buenísimas. Si alguna vez tenéis un código http y no sabéis lo que significa, estos tienen una foto de perros por cada uno de los códigos http. Entonces el RAT y el 429 es cuando luego oye, os dicen, oye, que te estás pasando, ¿eh? Demasiadas peticiones, ¿vale? Aquí lo de recomendación es, pues, diferentes máquinas con diferentes direcciones IPs y repartir la carga, ¿vale? En Groovy tenemos una función que se llama collate que para definir sublistas dentro de una lista es bastante útil, ¿vale? Es decir, si tenéis 50 elementos y los queréis repartir en 7 máquinas y queréis que la primera máquina os haga estas 8 peticiones, bueno, la siguiente os haga estas 8 peticiones, pues, esto sería una manera de, teniendo el índice de la máquina, que si la máquina 4, porque empezamos de 0, la máquina 4 se va a encargar de 25 a 32, pues, sería lo máximo, ¿vale? Es decir, si os enfrentáis con muchas peticiones, la manera es repartir, ¿vale? Bueno, esto está cogido del libro, básicamente, pues, la recomendación que os hace él es, si queréis pasar desapercibido, pues, no os crapeéis a la gente a las 2 de la mañana cuando no tienen tráfico y le metáis ahí una barbaridad de tráfico, o todos los días a la misma hora, o símbolos en festivos, o... y que uséis retados, ¿vale? Y yo lo que recomiendo es que, joder, que no hagáis ataques de negación de servicios, o sea, que al final, si os crapeéis, pues, a hacerlo legal y a hacerlo con tacto, ¿vale? Esto es un código de Ruby raterillo para hacer un retardo, ¿vale? En random, entre uno y cuatro segundos. Si os ha gustado la charla, escribí un newsletter semanal, que se llama www.grupycanal.com Si no os ha gustado, normalmente no enlazo nada de mi contenido, así que también os podéis suscribir. Y nada, si tenéis alguna pregunta, encantado. Lo pusiste antes, intuyo que igual que puedes configurar phantom... No, es que voy a decir cosas que no quiero necesitar. Cuando pusiste la configuración de phantom, intuyo que HTMLUnit y los demás también los puedes configurar... ¿El user de qué? ¿Permite que le digas, oye, baneame estas url, por ejemplo, a veces haces a YouTube o lo que sea? No quieres que lo hagas, sino, oye, yo no quiero un HTML. ¿Todo eso lo puedes configurar al configurar el driver? Creo que sí, creo que sí. Vale. Creo que sí. Nosotros no le hemos hecho eso, pero me parece que sí. Y la otra, quería dar un consejo, pero apago el micrófono. A lo que quieran. Me la apunto. Yo ya no trabajo en esa mesa. Pero el delito lo ha prescrito, seguro. ¿Más preguntas? ¿Trabajáis con Jeff alguno normalmente? Para testes, si trabajáis en una aplicación suave está bastante bien también. Vale, pues nada chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.